Buenos días para todos. ¿Cómo andan? Acá reportando desde Manchester. Triste, amargado, anoche me gusté muy tarde, con todo lo que pasó con el Boca River. Estoy destruido porque se me puso el olento, recién me levanto. Amargado, triste, sobrepasado por la cantidad de incompetentes que tenemos en el fútbol argentino. Que cada uno cree que puede hacer lo que quiere, con un árbitro sospechado, con dirigentes corruptos, la plata que nunca alcanza. La verdad que triste, amargadísimo. Me quedé hasta el último minuto y después presión duelo en la cancha. Alguien era más guapo que ni se quedaba hasta el final, ¿no? El aplauso final, saludando a los barras de algunos jugadores de Boca. O sea, la verdad que anoche se completó el formulario de todo lo malo que se puede hacer dentro de la cancha. Todo, todo, todo. Todo lo malo, todo lo malo. Hemos alcanzado niveles de locura, pero de una cosa increíble. Pero increíble. Desde el arranque, porque Gas Pimienta creo que es inaudito la primera en la historia que se tire Gas Pimienta a un jugador. Y de ahí para abajo otro que quiera, ¿no? Porque uno va recopilando cosas y hay detalles que son increíbles. El árbitro solo. El árbitro lo dejaron solo. La conmebola inactiva para reaccionar. El presidente de River entrando a la cancha. No lo vi en mi vida. Algún presidente entra en la cancha de golpe, intempestivamente. Pero ese presidente de Boca ha desaparecido todo el tiempo. Era un rato ahí apareció. La verdad, pero un papelón. Una tristeza absoluta. Pero habla el presidente de fútbol argentino. Que necesita conducción urgente. Que necesita a alguien que lo maneje. Y alguien que ponga las cosas. No solamente de fútbol argentino. Porque anoche quedó, me parece, bastante expuesta la conmebol. Yo entiendo, yo entiendo que hay cosas que no es tan fácil. Y que suspender un partido con esa gente tenés que tomar algún recaudo. Porque la verdad que había muchos niños y demás. Pero, este, y mucha gente que va a la cancha de manera correcta. Y había que tomar algún recaudo. Ahora es increíble lo que tardaron en suspenderlo. Pero bueno, aquí estamos. Mañana de Manchester. ¿Cómo está la mañana de Manchester? Aquí les muestro. Vamos a ver un poquitito. Por suerte no llueve. Por suerte no llueve en Manchester. Aquí cerca tengo entendido que tengo un pequeño sopincito. Allí pasa el tranvía, aquí abajo. Pero bueno, así está la mañana en Manchester. Saludos a Colombia. Yo creo que los jugadores de Boca ayer no debieron saludar a la hinchada. Yo creo que no. Yo creo que no. Porque el público que va bien en la cancha, o muchos de los que van bien en la cancha ya se habían ido. Y por lo menos hasta que no se investigue todo, le habría que agachar la cabeza y salir de la cancha. O sea, aplaudir. Al final, ¿qué va a aplaudir? ¿Aplaudir o qué vas a aplaudir? ¿Qué vas a aplaudir? Yo, la verdad, una cosa no lo puedo creer. Pero bueno, estoy indignado. La verdad, estoy indignado. No puedo creer que pasen estas cosas. No puedo creer que no evolucionemos. No puedo creer que con toda la materia prima que tengamos, la poca solidaridad, porque en un momento hay una cuestión de solidaridad. Muchachos, agárrense la mano, lo de Boca, lo de arriba. ¿Qué importa la camiseta? Agárrense la mano y salgan de la cancha caminando juntos, cuidando a tus compañeros, cuidando a tu colega. Pero basta. Y no quiero ser categórico. Y no quiero ser categórico. Pero la verdad, estamos en un momento de descontrol absoluto del fútbol argentino. Y hay mucha gente que va bien a la cancha, que ama el fútbol en serio. Y hay un grupo que va a hacer negocio y que arma estos quilombos que están claramente ideados y planificados para que esto ocurra. O sea, que es una verdadera vergüenza. Hago un poco de catarsis porque anoche, la verdad, me acosté a las 5. Acá va a ser una de la tarde ya. Bueno, hay algo. Anoche me acosté como a las 5 y pico de la mañana. Voy a dormir de la bronca, del fastidio, de la tristeza por ver lo que estaba ocurriendo. Y ver ahora los portales que recorren el mundo. La tapa de Boca River, escándalo, acá pimienta. Es un papelón. Bueno, nos reencontramos más tarde en algún momento desde Manchester y a la noche en fútbol total, como siempre. Pero bueno, triste, muy triste. Abrazo grande para todos. Que estén bien. Que tengan un lindo día. Lindo viernes. Pasarla bien. Chau, chau, chau. Chau.